Diga. ¿Andrés Truido? Sí. Le llamo del despacho del doctor Ester. Es para recordarle su cita de mañana por la mañana. Vale, gracias. ¿Señor Truido? Sí. ¿Ha fallado a sus tres últimas citas, señor Truido? Sí, lo sé. Quiero decir, lo siento, lo siento muchísimo. Debo haberme olvidado. Es solo un empaste, señor Truido. ¿Entonces estará aquí mañana a las diez en punto? Lo prometo, estaré allí sin falta. No volverá a pasar como en mis anteriores citas. No me importa lo que haga, señor Truido, mientras no se olvide otra vez. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Muy bien, Andrés, lo siento. Pero si te acuerdas, entonces... Lo siento, Maxime. Creí que eras... ¿Por qué no qué? ¿Por qué no estás con don Arsenio? La reunión empezaba hace diez minutos. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! No, 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 lo siento mucho. Bien. ¿Te habrás dado cuenta de que este año es el décimo aniversario del programa de Fluffy Fluffy Bamban? Francamente, ya hemos exprimido bastante esta fórmula. Bamban necesita un empuje, un nuevo aliciente, una inyección de vitalidad. Una inyección de vitalidad, sí, señor. Estoy de acuerdo. Y como Bamban es una creación tuya, quiero que seas tú el que administre esa inyección de vitalidad. Gracias, señor. Así es como yo lo veo. Creamos un gran grupo de felices y dulces conejitos que compartan aventuras con Bamban. Haremos un nuevo programa que se llamará Fluffy y sus amigos. Después de todo, si un conejito ha sacado adelante diez años a esta empresa, un cargamento de ellos tiene que ser una mina de oro. Muchas zanahorias. ¿Lo coges? Sí, muy agudo, sí. Eso es justo lo que el programa necesita. Más conejos. Por supuesto que es una idea estupenda. ¿Por qué crees que yo me llevo la pasta? Bien, ¿a qué esperas? ¿A trabajar? ¿A una cosa más? Sí, señor. Quiero los nuevos personajes en mi mesa mañana a primera hora. Y esta vez no llegues tarde. Mañana temprano. Sí, señor. Bien. Conejos. Más dulces y amables. Conejos que hacen cosas bonitas y que no solo se cuidan, sino que comparten. El primer trabajo de un joven e ingenuo Andrés Truido. El chico que iba a ponerse el mundo por Montera. Flax. Eras tú, coleguita. El show de Flax Tarambana iba a ser algo importante. Si solo... Debo concentrarme en conejos. 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 debo concentrarme en conejo. Debo concentrarme en conejos. animados. Es un sueño. Seguro que me he quedado dormido otra vez. ¡Dios! ¡Me he quedado dormido! ¡Estoy acabado! ¡Andrés, despierta! ¡Andrés! ¡Mierda! ¡Cabezas, arriba! ¿Flax? ¿Andrés? ¿Flax? ¡Andrés! ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, Flax, yo no puedo estar aquí. Quiero decir que no puedo quedarme. No es lo correcto. Este no es mi sitio. Además, en el trabajo estoy con la soga al cuello y me temo que me queda toda una vida de terapia. Así que, por favor, dime que... Como en casa no se está en ninguna parte, dime la forma de salir de aquí. Bueno, está bien. Si significa tanto para ti. Entonces, ¿sabes cómo llevarme a casa de vuelta? ¡Diablos, no! No encuentro ni el camino a mi propia casa, pero... ...conozco a un tipo que podría ayudarte. Rey Hugo, sonriente majestad. Mi amigo Andrés necesita volver a casa. ¿Podría ayudarlo? ¿Podría? ¿Eh? Oh, lo siento, lo siento. Siento mucho todo lo que has tenido que pasar. Claro que te ayudaré a volver a casa. Te lo dije. Gracias, majestad. Pero hay un pequeño problema, pequeñín, chiquitín. Deja que me explique. Aquí estamos nosotros, contentilandia. ¡Eh! ¡Ahí vivo yo! ¡Ahí vivo yo! ¡Justo ahí! ¡Loquilandia! Es una especie de asilo cercano a la costa, pero para mí siempre ha sido mi casa. ¡Eh! Ah, le devuelvo la palabra, benevolencia. Sí, como iba diciendo, aquí estamos nosotros, en Contentilandia, hogar de los felices contentianos Y por supuesto, de su justo y estupendo rey, yo Éramos todos muy, extremadamente felices, hasta que sufrimos el ataque de un hombre muy, muy malo El conde Nefastos Ni me atrevo a mirarlo Uy, ¿y quién se atreve? Nefastos es el gobernador de Malevolandia y de sus nubres habitantes Ha construido un malificador ¡Esa es la cosa que me disparó! Es una peligrosa máquina voladora de fabricación casera El malificador dispara un poderoso rayo que corrompe todo lo que toca Convirtiendo las cosas dulces y agradables en siniestras y feas Así que me temo, señor Andrés, que necesitamos su ayuda antes de poder ayudarlo ¿Pero cómo podría yo ayudar? Verá, mis valientes espías han conseguido robar los planos de la malvada máquina de Nefastos Mi ingeniero real está usando sus planos para construir un contentificador Una máquina que deshará todo el mal que Nefastos ha hecho Señor Andrés, por favor, ayúdenos a terminar el contentificador Para poner fin al reinado de terror de Nefastos y hacer del mundo un lugar feliz Luego, le prometo que haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo a volver a casa No se preocupe, Benevolencia, le ayudaremos ¿Verdad que sí, señor Andrés? Claro, Alteza, ayudaré con mucho gusto Absolutamente espléndido, gracias amigo No puede hacerse la más remota idea de lo que eso significa para mí y para mi reino Antes de irse del castillo, que el ingeniero le enseñe el contentificador Recuerde, toda contentilandia confía en usted